Hoy es un día para escaladores. Los líderes deberían confiar en el trabajo de sus equipos para evitar dificultades. Una fuga en solitario no parece lo mejor para hoy, salvo que la situación sea muy ventajosa. Hello my friends, bienvenidos queridos amigos. Vamos con una etapa muy interesante porque vamos a pasar, desde 1990 no se pasaba en el Giro, el Giro no subía el Mortirolo, aquí en los Alpes, ya estamos en los Alpes, y también vamos a pasar por la cima Coppi, en honor a Fausto Coppi, y tenemos una etapa muy interesante que si bien termina en final, es muy dura. El Mortirolo, no lo olvidéis, está considerado como el ascenso más duro, más duro, más duro que existe para un ciclista. Así que hoy vamos a tener batalla y vamos a tener pelea, y me gustaría ver cómo estamos con Nairo Quintana, nos ha venido con un más uno, y vamos a ver en qué consiste ese más uno. Lo primero, tenemos que mirar a ver en qué consiste ese más uno que nos dan con Nairo Quintana. Aquí lo tenemos, ganaría un punto en descenso, se quedarían 74, y en combatividad tendría un 75, por lo demás los stats son exactamente los mismos. Ojalá, de verdad, ganemos lo que nos están diciendo. Vamos sin perder más tiempo, que todavía nos queda, vamos a ver el recorrido de esta etapa. Es etapa alpina, con aproximadamente 5.400 metros de altitud, saliendo de Robeta, desde donde se salió, se inició el Giro de 2008, tras una primera parte con un ligero perfil, subiendo hacia el Dolo, se sube al Mortirolo, que es la primera cima. Última vez que se subió fue en 1990, como decíamos antes, y después se cruza la llegada en Bormio, se asciende el paso de lo Estelvio, que es la cima Coppi, para llegar a Prato, a lo Estelvio y a Florenza, cruzando luego a Suiza, para enfrentar el Umbra, el Pass, que vuelve a Italia, a solo 3 kilómetros de la cumbre del Estelvio, y finalmente se desciende otra vez hacia Bormio, donde ha habido 8 salidas y 6 llegadas en la historia del Giro de Italia. Los últimos 20 kilómetros son esencialmente en cuesta abajo, un poco después de la pancarta roja en Bormio, después de unas cuantas curvas de 90 grados, se llega al final, la línea de meta se encuentra en una extensión de asfalto de 100 metros de largo y 7 metros de ancho. Según la Gaceta de los Sport. Han hecho el esfuerzo además este año de traducir al español, aunque es un poco difícil de leer en español, pero está muy bien. El vídeo que veis, pues, es de la Gaceta de los Sport, organizadora del Giro de Italia, sabéis que la maglia rosa, pues, viene de... viene precisamente de su organizador, de la Gaceta, del color de... de... oficial, ¿no?, de este periódico. Bueno, pues, vamos a empezar a machacar. Vamos a hacer una guerra violentísima con el FDJ que está tirando ahí. Vamos a ver si conseguimos doblarlos. Vamos a empezar haciendo un triplete con Rojas, con Herrada y con Iza Alirre. Vamos a marcar un relevo infinito. Vamos a hacer cambios violentos jugando con los hombres de Pinao. y vamos a desestabilizarlos el pelotón continuó acercándose a los escapados es espectacular ver al hijo del líder trabajar en cabeza del pelotón vamos a sacar a errada de ahí vamos a subir a de la parte en ese juego el pelotón continúa la persecución cada vez más cerca de su objetivo el equipo de líder siempre tiene que dar la cara y ahora vamos a meter ahí a Sutherland y ahora vamos a ver esto no lo tiene previsto la IA pero esta está provocando estragos en el FDJ vamos a ver Gracias por ver el video. Ahí llegan a Kona con el agua. Y vamos a descontrolarles otra vez. Vamos a descontrolarles otra vez. Los corredores llevan prisa. El ritmo de carrera es frenético. Empiezan a hacer cambios los hombres del FDJ. Justo intentan meterse ahí en el control de la etapa los hombres de Nibali. Y nosotros vamos a empezar a hacer locuras en este Mortidolor. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón. Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada. Vamos a ver. Nairo Quintana trata de salir del grupo en estos momentos. Reacción a Nibali. Esa nos viene muy bien. Calculo yo que es Nibali. Efectivamente. Cuando la carrera se inclinan tanto parece que hay campos magnéticos en el asfalto. Nos metemos en la escapada. Y saltamos otra vez. Dice que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Y han puesto varios hombres al frente del grupo. Ese agua. Ahí llega Nibali. Qué bien nos viene. Venimos con Nibali aquí, amigos. El Mortirolo es el Mortirolo. La diferencia entre el grupo y los descolgados va en aumento. Ahí llegan los hombres del FDJ. Dudo que estén enteros. No deberían estar enteros para pasar este trago tan bonito. Pero aquí tenemos que puntuar con Quintana sí o sí. Amigos, no nos vamos a dejar apabullar por las tonterías de la ira. Demasiado pino, tipo pino. Estoy viendo yo en este giro que estamos corriendo. Y poquito me cuadra. Demasiado desgaste, demasiado riesgo estamos haciendo con Nairo Quintana. En absoluto. Hay que luchar. Hay que ir a por el espectáculo. Este es un espectáculo de valientes. Y ese ataque es bueno. El de Nairo. Que es ahora mismo cabeza de carrera. Aquí en el Mortirolo. Como no podía ser menos. No podía ser menos. Ataque de Nairo Quintana. Y Lauren Stendham sale disparado a su rueda. Ahí está Nermans. Empieza a sufrir Nibali. Que da un infierno por delante. Por recorrer. Estamos haciendo un desgaste enorme. Imposible lo que estamos viendo. Pero bueno. Que nos aguante en mecha de esta manera. La pendiente es muy pronunciada. Y los corredores lo van a acusar. Que Hermans, Hermans con un 74 en montaña pueda sobrevivir a los hachazos. Estando ya escapado. Que habíamos metido con Quintana. Imposible totalmente. No voy a ir a por estos puntos. Porque fijaros lo que nos queda de amarillo. Nos queda muy poquito. Y tampoco es posible que ahora mismo el pelotón esté a 26 segundos. Ese pelotón en el que tienen que estar. Pues ahí están Zamas. Que lleva bastante tocado. Yates. Seitz. Ahí está el FDJ. Roto totalmente. Vamos a ver dónde está Pinot. Ahí está Molemar. Empiezan los descensos. Ahí está Golan. Y hombre no puede seguir el ritmo del grupo. Y se está quedando. Ya llegó Pinot y se metió con nosotros. Cosa que no me creo. Pero bueno. Carrera solo para valientes. En este momento ya nos quedamos solamente los mejores. Ya no hay gregarios. Y ya son solo las fuerzas y la valentía de cada uno para afrontar. Y ya hemos hecho una pequeña demostración aquí en el Mórtirolo. Que este hombre Pinot va a aguantar aquí lo que quiera. Varios corredores están en el suelo. Esperemos que no sea grave. Y ya está. Vamos a ver. Ahí lo tenéis, la IA ha puesto a Vincenzo Aníbal y a trabajar para Pino. Es una broma, pero el tema es que tenemos un líder en solitario que con sus stats aquí no debería tener ninguna opción, realmente. 79 de recuperación, 77 de resistencia, 75 de energía, 79 de montaña, colina, 79, 76 de aceleración, 70 extenso, 70 extenso frente a nuestro Nairo, con el que tenemos un 74, pero un 83 en montaña frente a un 79 debería desmarcar una diferencia enorme en este juego. Y es una diferencia que no vemos. Ahí llega Amador, ahora es importante, vamos a ver quiénes tenemos. Tenemos a Amador. Atención, acaban de facilitarnos una nueva referencia del escapado respecto a los perseguidores. Y también nos llega Anacona, Izaguirre. Anacona, quítate de ahí. Es al de Sebache. Está muy justito, Anacona. El amador no puede más y empieza a perder contacto con el grupo. Vamos a aprovechar a Rojas. Vamos a ver de nuevo el perfil de la etapa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta, pues la siguiente, la siguiente es la Cimacopy Nos vendría muy bien tener Anacona fresco ahora Vamos a hacer un simulacro de ataque con Anacona Que creo que puede molestar, asustar un poquito ¡Vaya nivel! ¡Vaya cambio de ritmo! Y vamos a subir el ritmo con... Un momento, un momento, un momento No era eso lo que yo quería hacer Estos repechos exigen mucho a los corredores Se ha marcado una pequeña diferencia ahí Poquitas cosas se pueden hacer en este Procycling Manager Fijaros el nivel de marcha que le estoy metiendo a Nairo Quintana Y ni con esas Bueno, 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 uno de los favoritos en crisis Vamos a volver a subir el ritmo Y bastante A ver la reacción de Pinoy y de Nibali Que en algún momento deberíamos de partirle las piernas Fijaros que he trazado, amigos Más bonito Hay que darle a Amador Vitamina Ya hemos hecho más selección todavía Vamos a calmar un poquito los ánimos No veo muy bien a Pinoy Aunque quedan muchísimo todavía Ahí vemos la diferencia Si no fuera por Nibali Si no fuera por Molema Por Zomas Por Landa Que van en ese grupo No sé yo muy bien Cómo estarían aguantando Pasamos a automático con Nairo Y esta es la cima Copi Que todavía queda Dos minutos diez Ya es la ventaja Que va abriendo el hueco Que va abriendo Nairo Quintana Al límite de sus fuerzas El corredor no es capaz de mantener el ritmo del grupo Y cede terreno Y aquí tiene que estar Esto tiene que estar haciendo daño Debería estar haciendo daño a alguien Ahí tenemos a Amador Que se nos ha quedado Está haciendo todo el trabajo en la etapa Nibali Le está haciendo el giro A Pinoy O sea aquí Nibali Ni de coña se hubiera quedado ahí Jamás de los jamases Siguen pasando corredores Bajo la pancarta del puerto de montaña Ya solo es cuestión de unos pocos kilómetros Y aquí necesitamos recuperar Como sea Ya son dos minutos cuarenta y cinco Cuarenta y ocho El hueco que está abriendo Nairo Quintana Con el grupo de Tiboz Pino Que se está salvando claramente Por el trabajo de Nibali Ahí está Golán Por delante Qué buena rueda sería Para subir la última cima Si consiguiéramos enlazar con Golán Y fijaros ya La diferencia que hay Ahora es Mole Mag El que está haciendo el trabajo para Pinot El hueco que ya sube a tres minutos quince Con Nairo Quintana Si no quedara amigos Todo lo que queda por delante Podríamos destrozar a Tibor Pino hoy Se ha producido la caída de un corredor Vamos a intentar coger la estela de Mole Mag De Golán Perdón Ahí ya vemos la moto De cabeza de carrera Y podemos llegar a enlazar con Golán Perfectamente Los corredores están descendiendo Y tres minutos treinta y tres Y treinta y bajando Y tenemos que subir Subir el ritmo Porque no quieren hacerle daño Ahí detrás a Pinot Los rivales Ahora está Landa Tirando de ese grupo Tenemos metido a Amador Que nos viene bien Que esté ahí Que se cree ahí Amador Y las diferencias cada vez son menores Aquí nos vamos a juntar en el ascenso Seguramente Aunque nada debería ser así Nos falta colaboración de Golán Y ahora nos tenemos que quedar ahí Con Golán Nos paramos con el helicóptero Para que veáis la diferencia La distancia Son casi tres minutos En este momento Sigue llevando todo el peso De la escapada Nairo Quintana Pero aquí podemos morir Amigos No lo olvidéis Vamos a volver a ver ese trazado Ahora está tomando La responsabilidad de la caza El líder Se le ve demasiado entero Ahí visteis el Mortirolo El primer paso Y ahora tendríamos que Hacer el umbral del Paz Estaríamos entrando en Suiza Ahí Justo Un real pass Y ya la vuelta a Italia Se queda Golán Se queda Golán Ahí está Ahí está Nairo Que va manteniendo un buen ritmo No quiero ver los stats Todavía Todavía vamos aguantando La diferencia solamente De un minuto 46 Ahora empieza lo duro Que etapa Que etapa amigos Puedo perder Podemos perder Y puedo perderos A todos vosotros Pero No neguéis Que la etapa Está siendo impresionante Espectáculo Que se echa tanto en falta En el ciclismo Nairo Quintana Cabeza de carrera Después de pasar el Mortirolo Dar batalla en el Mortirolo Después de dar la batalla En la Cima Copi Ahora Solamente nos queda El último reto Que es Alcanzar Llegar ahí arriba Con cierta ventaja Que ya Va siendo de 2 minutos 30 2 minutos 28 Que Nairo consiga llegar arriba Al umbral del pass Y sentenciar este giro Darle un Vuelco enorme A este giro Fijaros lo que viene Por delante Amigos Fijaros lo que viene Por delante La carrera Se nos echa encima No podía estar Más emocionante El corredor ha sufrido La caída Los corredores van a tener Que soportar rampas Por encima del 10% De desnivel Y no hay ataques Ahí detrás Que debería de haber Ataques ahí detrás Es el momento Esa gente Que va con Pinot El líder solo Líder aislado Con el segundo En la general Por delante Como van a estar Permitiendo que Pinot Este a rueda de ellos Especialmente Bauke Molema Impresionante La etapa Curvas de 90 grados Todavía son 10 kilómetros Los que quedan De ascenso Dos minutos Treinta y cuatro segundos Se paran A Nairo Quintana Empieza a moverse Nibali Por ahí detrás Es que no podía ser De otra manera Pero es que ahí El que tenía que haber saltado Es Molema Que no soporta No aguanta Molema Se queda por detrás Esta es mucha montaña Para Pinot Muchísima montaña Para Pinot No puede ser Y Amador Ahí no pinta nada Amador No pinta nada Amador Se tiene que venir A por Quintana Amador Se tiene que venir A por Quintana Y efectivamente Empezamos a romper A Tibor Pinot Se empieza a quedar Tibor Pinot Está sufriendo También está sufriendo Con él Vamos a ver No sé si era Landa o es Thomas Un segundo Tengo que venir Por grupos Molema Totalmente roto Pinot Que está llevando El peso Está subiéndose A la grupa A Thomas Amador Que sería El séptimo De caballería Que necesitamos Justo Para enlazar Ahí arriba Con Nairo Quintana 4 minutos 45 segundos Es el hueco Que está administrando El colombiano Amigos 2 minutos 11 Le están separando En este instante De Vincenzo Nibali 5 minutos 5 minutos 20 segundos Es el hueco Que está abriendo Nairo Quintana Vamos a ver Si aguanta Si consigue llegar Hasta arriba Ya recogió Él un bidón De agua Ahí vemos La diferencia Todavía lo que nos queda Por delante Y este hombre Debería ser El campeón De este Giro 2017 Que deberíamos De estar Sentenciando En esta etapa 6 minutos 25 segundos Es el hueco Que hemos conseguido Abrir En una etapa En la que Nairo Quintana Lleva luchando Desde el principio Del Mortiro Lo empezamos A dar caña Empezamos a romper Al FDJ Con constantes Cambios de ritmo Sacrificando A todo el Movistar Y ahí estamos Tirando hacia adelante Amador Que lo intenta Que lo intenta Amador Intenta llegar Intenta enlazar Vamos a ponerle Ya en auto Nairo ya está Al máximo Ya no tiene nada No tiene nada Pero ahí llega Ahí llega Amador Amigos Que lo ha dejado todo Lo ha dejado Absolutamente todo Por llegar hasta Nairo Impresionante 7 minutos 59 segundos Es la sentencia De muerte Para Tibo Espino En esta etapa Y que no me cuenten Películas No me digan Que ahora No me digan Que ahora Va a levantar Esos 7 minutos Esos 8 minutos 3 Ahí está Nairo Quintana En el umbral Pass Impresionante Ni siquiera Vincenzo Nibali Está por ahí Solo quedan 15 kilómetros Vamos a ver Vamos a ver a Pino Vamos a ver Cómo está rodando Tibo Espino Cómo quedó la cosa Nibali Ahí está subiendo Vamos a ver La expresión De su cara Se quedó con Zomas Rompimos también A Molema Amigos Ojalá veáis Esta etapa Ojalá la veáis Los corredores Están entrando En los últimos Porque esto No me lo imagino Verlo en el giro Tibo Pino Sufriendo Nibali Sufriendo Son 8 minutos 25 El hueco Que ha conseguido Abrir Nairo Quintana Todo se ve borroso Y ahí estamos Amigos Nairo Quintana Que va a ganar Aquí en los Alpes Primera jornada alpina Abriendo un hueco Haciendo un roto Rompiéndolo todo Amigos de Colombia Amigos de España Amigos de Europa Amigos de América Rompiéndolo todo Más de uno dirá Sí, pero es que estamos Estás jugando en fácil Sí, pero nos lo estamos pasando en grande Y hay que pelear Hay que pelear No viene todo regalado Y ahí está la llegada Meta Nairo Quintana Amigos Y la reacción de Nibali Tenemos que atacar con Amador No tenemos nada con Amador No tenemos nada con nadie No nos queda nada Para nadie Qué carrera Ha hecho Qué etapa Ha hecho Amador Impresionante Vamos a ver si me puedo desplazar Hasta el grupo De Tivo Pino Que cede ya Con bastante diferencia 17 segundos 23 segundos Nos iba sacando Peleando al sprint Este hombre Este hombre que todavía Todavía Vamos a ver 5 minutos todavía Para su paso por meta Desde que entrará Nairo 6 minutos 7 minutos Se va a ir a los 8 minutos Se va a ir a los 8 minutos Ahí está Sí Va a superar los 8 minutos 8 minutos 37 8 minutos 40 Amigos Es un juego Nada más Pero Los juegos Tienen que ser así Tienen que darnos Lo que la vida No nos da Y ahí llega Golán Que fue el que rompió Las cartas Rompió la baraja Más No se podía hacer Este es el ciclismo Que no se ve Que ya no se hace Pero es el ciclismo Pues que a mí Me tiene Atado Apasionadamente A este deporte Desde Hace 45 años Desde los 5 años Que ya lo veía en la tele Ok Avancemos ¡Gracias! Y aquí tienen Los mejores momentos De hoy Bueno pues Victoria para Nairo Quintana A 2 minutos 29 Entró su compañero de equipo Amador Que ha hecho una carrera Excelente Vincenzo Nibali Marcó tiempo con Amador A 2'29 8'36 Fue el tiempo Que entregó Tivo Pino Seguido de Geraint Thomas Allí ya no existe Nadie más Aquí delante Es Nairo Quintana Con 8'10 Esto no lo veremos En la vida Amigos Sobre Vincenzo Nibali 8'25 Sobre Tivo Pino 8'39 Sobre Amador Que se coloca Cuarto en la general Bauke Mollema 13'06 Yeraint Thomas A 13'38 Jungles 19'08 Y Adam Yates Estaba en la siguiente posición Vuelve a vestirse Con la maglia Surra Nairo Quintana Supongo que ahora Es cuando nadie Quierrá seguir viendo Esta serie Esto mismo Nos pasó con el tour Así que yo creo Que me esperaré A que la veáis Para seguir haciendo episodios André Greipel 147 puntos En primera posición Seguido de vuestro Fernando Gaviria Amigos de Colombia Y Tivo Pino A 137 Nairo Quintana 122 4K 60 FPS La mejor calidad En vídeos En Youtube Que podéis encontrar Aquí en el canal Y que podéis encontrar En un vídeo De ciclismo Fue subirlo Y el Movistar Ya A ventaja Con una hora 26 minutos Al Sky Al que hemos Destrozado Amigos míos Completamente En esta apasionante Apasionante Etapa De El Giro ¿Eh? Cuando es fácil Que nadie se engañe Que a nadie se le olvide Buscando el espectáculo Buscando divertirnos Buscando poder Hacer ciclismo De verdad Pero jugando Con estado De forma aleatorio Que cambia mucho Cambia muchísimo Endurece muchísimo La carrera ¿Eh? Estado de forma aleatorio Significa que no empezamos El Giro Con todos nuestros Corredores al 100% Nairo de hecho Empezó en naranja Un poquito Por encima Como al 60% ¿Eh? De sus capacidades Bueno pues ahí está Amigos Ahí tenéis la general Y vamos a ver Si queréis Ver La etapa 17 Con una ventaja Así La experiencia me dice Que abandonáis Una serie como esta Así que espero Vuestros comentarios Y vuestro apoyo Hasta luego Campeones Música Música Gracias por ver el video.